¡Muy buenos amigos! Estamos aquí en un nuevo juego. En esta ocasión vamos a darle un poco a la velocidad con Grid 2. Así que nada, ponte cómodo, siéntate que comenzamos ya. Pues sí amigos, estamos ya aquí comenzando a jugar a Grid 2, el juego de Codemaster basado en la velocidad un poco más arcade, ¿vale? Y vamos a ver qué nos ofrece esta segunda entrega ya de Grid y seguro que lo disfrutamos un montón. Pase de beat, vale, esto es lo que te viene con el juego, pero yo lo que quiero es prueba en línea de 48 horas y ya está. A comprarlo, venga. No vamos a jugar al online de momento. World Series Racing, me imagino que será. Y bueno, comenzamos, comenzamos. Codemasters presenta... Sí, he acertado. Una producción... De Racing Studio. Esto parece más una película que un juego, ¿eh? La presentación. La música mola, ahí le da caña, le da intensidad. Y bueno, estamos en una ciudad. ¡Oh, oh, oh! Chicago. Carrera. Primera ronda, dos vueltas. Vale, empezamos en Chicago, ¿vale? En la ciudad de Chicago. Pues como mola, le han dado un toque cinematográfico. Muy mola, de momento mola. Ah, mira, aquí somos nosotros. Esto es lo que estábamos esperando. Por fin tenemos la oportunidad de demostrar lo que valemos. Exhibete, que todos se fijen en ti. Bueno, venga. El primero es con un pequeño tutorial. Lo único que hay que ganar la carrera, sí o sí. Buah, patina un montón, ¿eh? Tracción trasera... Buah, mira, mira. Se me va... ¡Ey, chaval! ¡Oh, qué bueno! ¿En qué posición vamos? Quintos. Todavía quintos. Buah, se están yendo, ¿eh? Se están yendo mucho. No creo que... No creo que gane. Buah, ya empezamos la segunda vuelta, ¿eh? Última vuelta. Si quieres un puesto de honor, tienes que esforzarte más. ¡Oh, me lo he llevado por delante! Flashback. Vale. Tenemos aquí... Aquí luego hay muchas cosas que pueden fallar en una carrera. Veamos cómo tendría que haber sido. Vale. El modo flashback. ...de la repetición y usa la función de flashback para retomar la carrera desde ahí. Vale, vale. Mira, por aquí, por dentro, por dentro. ¡Qué bueno! ¡Qué adelantamiento! Sí, señor. Pisa a fondo. Vamos. Aquí por el interior. ¡Puesto fenómeno! Bueno, es un toque a arcade y simulación. Me gusta, ¿eh? ¡Wow! Me la he jugado. Me la he jugado. Me la he jugado. Estamos en el momento más importante de nuestra carrera deportiva. Bueno, segundo, ¿eh? Por los pelos. ¡Qué campeón! Menuda se ha montado aquí. He perdido la cuenta del mogollón de cámaras que te sacaban fotos. Con esta carrera vamos a dar mucho que hablar. Ya verás. Lo bueno de los juegos de GRID es que están totalmente en castellano. Y las voces que sean en español es que es una auténtica gozada. Y el... Estamos en YouTube. Bueno, 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 bueno. ¡Qué bien! ¡Qué toque peliculero! ¡Me encanta! Sí, señor. Y luego el tema de incluir cosas reales como, por ejemplo, YouTube, los vídeos. Ha gustado a la gente y, bueno, han contactado con nosotros para un proyecto. Muy bien, de momento bien. El control, pues, la verdad, me ha gustado. A ver, no es simulación, simulación, pero me ha gustado. Te dije que esa última carrera daría de qué hablar. ¿Te suena el nombre de Patrick Callahan? Es el promotor de todo esto. El tío se ha empeñado en montar una nueva competición automovilística mundial que va a ser el Nova Mass, según dice él. Y quiere probarte para ver si vales. ¿Lo dudas que valgo? Está claro que no me conoce. Vale. Mira, giramos la cabeza. Aquí tenemos el coche. Bueno. Esta es la vista que más o menos me gusta. Bueno, a darle caña. Después de esa larga curva a izquierdas, viene otra muy cerrada también a izquierdas. Pégate a la derecha y oriéntate con las marcas de distancia a la curva para calcular cuándo tienes que empezar a aminorar. Aminora un poco y fíjate en los marcadores de distancia a la curva para no comértela. El sonido mola mucho. Es decir, de potencia pura. Ahora vamos a practicar los drifts. Coge velocidad, pisa ligeramente el freno y gira a tope para entrar en la curva. Sigue girando el volante y la trasera del coche se irá abriendo. Después vuelve a acelerar para que el derrape dure. Atención a la siguiente curva. A ver ese drift. Un buen drift requiere control total del coche. Tienes que mantener la calma para no salirte de la pista. Vale, nos están enseñando a derrapar. Las curvas que vienen después del puente son más cerradas. Si hace falta, levante al pie del acelerador. De primera, sigue así. Ahora a todo trapo para encarar la recta final. A mí me ha confundido un poquito, ¿eh? No lo tenía muy claro. El audio de los motores mola. Está muy bien. Oye, me dejas pipado. Seguro que muy pronto tienes noticias de Patrick. Bueno. Si quieres puedes volverte ya al garaje. Pero si te apetece quedarte en la pista rodando un poco más, no voy a ponerte ningún impedimento. Nada, ya está ya. Terminamos sesión. ¿Terminas sesión? Sí. Me voy a boxe así a relajarme. Ya he hecho demasiado trabajo para hoy. Bueno, el tema de mostrar aquí la información es muy típico del juego de Codemaster, de este tipo, de grid. Así que, bueno, sigue un poco la tónica, pero con una mejora de gráficos o una propuesta diferente. Tengo tiempo observando las carreras profesionales y después de lo que hiciste en Chicago, quería verte rodar por el circuito de Indianápolis. Mi intención es crear una liga automovilística de talla mundial. Imagínate a los pilotos más veloces de Estados Unidos. A los más virtuosos de Europa y a los reyes del drifting de Asia, reunidos en un mismo campeonato para determinar quién es el mejor piloto del mundo. Para ponerla en marcha, hace falta una estrella. Tú. Queremos promocionar nuestra liga, así que competirás contra los clubes más prestigiosos de Estados Unidos. Cuando nos ganemos al respeto de sus pilotos y consigamos el apoyo de sus seguidores, podremos organizar nuestras propias carreras. Vale, la idea es clara. Nos van a contratar para nosotros competir en unas carreras. Si te haces tus datos, se los pasaré a mi abogado para que redacte los contratos. Tengo la corazonada de que vamos a triunfar. Cuento contigo. Vale, entonces la idea es esa. De que nos van a fichar, vamos a competir en unas carreras externas y vamos a coger fama. Y luego, una vez que tengamos la fama, ya haremos nuestra propia competición. Ya que no es como correremos nosotros, pues todo el mundo querrá correr donde el campeón, que seré yo, compita. Más o menos así es la idea, ¿vale? Entonces ahora, bueno, estamos metiendo simplemente los datos. De piloto. En teoría, para que su abogado nos haga la ficha, ¿vale? El contrato. Edad. Entre 21-30. País España. Nombre del audio, nuevo piloto, registro, nombre del audio, nombres, ¿no? Antonio. ¡Ay, ay! Vale, esto ya en otro juego de Codemaster también lo incluía. Elige una redne, completa la experiencia de juego grey y te permite hacer un seguimiento de tu trayectoria en distintos juegos de Codemaster. Bueno, lo haremos en otro momento. Dificultad normal, daños todos, sí, 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 sí. Difícil, muy difícil, nada. Normal, ¿vale? Ya tenemos una invitación de nuestro primer rival, Harrison Carter, el piloto estrella del club New Union. Si se lo pones difícil en la pista, seguro que se anima a unirse a nuestra causa. Pues nada, vamos a ello. En las carreras convencionales, el objetivo es cruzar la meta en primer lugar. Tendrás que emplearte a fondo para dejar atrás al resto y alzarte con la victoria. A ver qué coches luego podremos comprar, ¿eh? Estoy ansioso por saberlo. Evita las rocas, la hierba y las cunetas. Si te chocas, podrías acabar haciendo una croqueta. Vale, ahí, gracias por el apoyo. Estamos en California, por la costa. Muchos fans de Carter, a ver si consigues que te animen a ti. Bueno, este es el famosillo, ¿eh? Carter. Harrison Carter, que sale segundo. Vamos, a pisarle a tope. El club New Union es uno de los más famosos de Estados Unidos. Si terminas entre los tres primeros, se fijarán en ti. Por el interior, por el interior, sí. A ver, ¿a este por dónde? ¿A este por dónde? ¿También por el interior? Uf, le he dado un poco. Bueno, ya vamos terceros. Ahí tenemos a Harrison Carter. Seguro que acaba primero o segundo. Si no, se lo evitamos. Bueno, los detalles, las ojillas y todo eso, está muy bien, ¿eh? Mucho detalle, aunque yo, santo, me estoy fijando en la carretera. Así que vosotros podéis fijar en los detalles. Bueno, ya lo tengo, ya lo tengo. Uf, casi me lo llevo por delante. Ey, 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 no me des, no me des. Bueno, ya me llaman por mi propio nombre, mola. Es un detalle. No, 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 no. Uf. He destrozado medio coche. Podría haber hecho un flashback, pero no. Ya sabéis que el flashback, si me habéis seguido en Forza Horizon, no me gusta mucho utilizar los flashbacks. Bueno, ahí, bueno, medio destrozado el coche, pero primero, cómete esa, Harrison. Una carrera, una victoria. Patrick se va a quedar de piedra. Ahí, el español dándolo todo, sí señor. Bueno, empezamos bien. Ahí, que suba el número de fans. Fans de YouTube. Bueno, ya me siguen 6.000 personas. Ahí, ahí, venga. Bueno, Antonio, lo has hecho de fábula. Sabía que responderías. Tu resultado ha despertado el interés de otro club, los Transamerica Pacers. Necesitas un coche de fabricación japonesa para competir contra ellos, así que elige el que prefieras de estos dos. Oh, el Fire Lady Zeta. Este lo tiene mi padre, este coche. Podrás conseguir el otro coche si superas el reto de fábrica, seguro. ¿Eh? Sí, yo quiero este. Vale. Gran elección. ¿Sabías que puedes salir a probar tus coches? Esa es la mejor manera de tomarles el pulso antes de lanzarte a competir en serio con ellos. Los patrocinadores también contribuyen a darte publicidad. Cada vez que coloques el logotipo de una marca en el coche, podrás cumplir un objetivo para que tus logros lleguen a oídos de más gente. A ver, ¿a quién ponemos? Guau, aquí hay muchísimos. Vale, son todo 500, ¿no? Liderar una vuelta entera en una carrera convencional. Bueno, vamos a poner tres al Tuntún y ya está. ¿Qué voy a perder? Terminar por delante de Harrison Carter. Vale, este ya lo tengo. Vamos a poner este. Y uno más, venga. Vale, ya está. Listo. Customizar diseño propio. Vamos a cambiar de coche, ¿eh? Vamos. Vamos a poner este. Mola, ¿eh? El tema así de garaje mola. ¡Oh! ¡Oh! El Nissan 300. Bueno, aquí podemos customizarlo. Pero bueno, me gusta así. Lo voy a dejar tal cual. Vamos al ordenador. Trayectoria. Bueno, ahora tienes varias opciones. Puedes volver a enfrentarte a los de New Union. Aceptar la invitación de los Transamerica Pacers. O practicar un poco en la prueba de... Como ocurrió con el club anterior, de momento los Pacers solo te han propuesto una carrera. Sin embargo, estoy seguro de que volverán a invitarte si les demuestras que estás. Este duelo es entre dos. Una batalla sin cuartel hasta la línea de meta. No se penalizan los toques, pero recuerda que tu rival también tiene carta blanca para empujar. No, hombre, yo soy limpio. Yo no juego sucio, hombre. Parece mentira que no me conozcas. Bueno, vámonos con nuestro Nissan 300. A ver qué tal se nos da. Prueba disputadas contra clubes 2. Tchum, 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 tchum. Bueno, ahora va a ser una batalla versus, digámoslo así. Uno contra uno. Va a haber solamente dos coches y hay que ganarle. Y se va a hacer en Chicago. Recuerda, si quieres que los Pacers vuelvan a invitarte, tienes que acabar entre los tres mejores. Si crea que era un versus. Buah, ya me lo he llevado por delante. Bueno, vamos, vamos, vamos. Respetame, respetame. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué adelantamiento! ¡Qué adelantamiento por todo lo alto! ¡Toma, primero! ¡Toma, toma! ¿Qué querías? ¿Qué me ibas a decir? ¿Me ibas a decir algo? ¿Eh? ¡Has sido el mejor! ¡No hay quien te supere! ¡Claro que sí! ¡The number one! Vale, que me lo estoy creyendo demasiado. Vale, a ver si me baja alguien los sumitos. Vale, ahora es otro versus. Así hasta llegar a la final. Mano a mano en la semifinal. Mucho cuidado con el tercer sector, que la última vez te dio problemillas. ¡Qué cabrón! Bueno, ahora es cuestión de ir cerrándole un poco el paso. ¡Eh! ¡Me está dando, me está dando, eh! ¡Ah! ¡Me ha dado! ¡Ey! ¡No! ¡Flashback! ¡Uf! ¡Qué cabrón! ¡Me ha dado! ¡Qué tramposo! Primero. ¿Y por qué me daba flashback ahora? Si no quería flashback. Bueno, he hecho más o menos el mismo tiempo, eh. Has luchado y te llevas un merecido primer puesto. ¡Ay! Ahí se veía la repetición. Bueno, ahora ya solamente nos queda la final. Así que bueno, la segunda posición ya la tenemos asegurada. A mí es que el drift, los derrapers no me terminan de convencer. Como habréis visto. No soy de esos que van ahí todo el rato derrapando. Nada, nada. Yo más de tomar la trayectoria correcta, frenando en su momento, acelerando en curva. Un poco más pro, por decirlo de alguna forma. Bueno, a ver. ¡Vamos! Bueno, ya voy primero. Incluso me estoy separando un poco, eh. Bien, bien, Antonio. Bien. Ahí se me está pegando otra vez. Ahora. Ahora le he cogido el truco y se me ha pegado muchísimo. Se me ha pegado muchísimo. Vale, primero. Toma. Uf, al final ha ido súper justo. Mira, 54-5. Ha sido la mejor vuelta que he hecho. Y ahí vemos la salida. Vamos a ver cómo le hemos adelantado. Me he intentado pegar muchísimo a él. Y luego yo no sé si... Ha frenado. Ha frenado muchísimo antes. Y claro, yo ahí ya me he metido. Bien, 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 bien. Primero. Venga, que suba el número de fans. Ti, 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 ti. A ver, ¿a cuántos? ¿9000? Ah, no. 8500. Bueno. No está nada mal. Bueno, Antonio. Menudo golpe de autoridad. No solo te han invitado a participar en más carreras, sino que te han propuesto tu primer acto promocional. Como cada uno de esos actos plantea un desafío distinto, resultan fantásticos para probar otros estilos de competición y acrecentar tu prestigio. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Promoción? O retos de fabricante. Tu destreza ha despertado el interés de un fabricante que ahora está dispuesto a prestarte un coche. Si demuestras que sabes manejarlo y mejoras el tiempo objetivo, te lo regalará. Venga, venga. Qué gran trato, ¿no? Sí, sí, sí. Me vais a regalar un coche, está claro. Los fabricantes sirven para aumentar tu parque móvil. Si quieres llevarte al garaje el coche del desafío, lo único que tienes que hacer es batir el tiempo objetivo. Uf, 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 uf. Qué coche he visto ayer con Steam nuevo, creo que era. Vale, pues venga. Vamos a aceptar este reto y ahí acabamos así el capítulo. Tengo que utilizar el Silvia. Vale, otro de Nissan. Este es el coche que nos van a dejar para probar. Así que bueno, vamos a darlo todo y así acabaremos el capítulo con un coche nuevo. Porque lo vamos a conseguir, ¿eh? Me imagino que será un tipo circuito a lo que es la prueba. A lo mejor lo que hemos visto antes de Indianapolis, pero no estoy seguro, ¿eh? Pues no, es una ciudad. Las carreteras de Miami son muy irregulares. Ojo, que no se desestabilice el coche. Vale, Miami. Nos vamos a Miami, mi amor. ¡Vamos! 1.07 tengo que hacer, ¿eh? Bueno, viene una cerrada. Me encanta el sonido del motor, madre mía. ¡Vamos! Hay un montón de baches, ¿eh? Es cierto que hay un montón de baches. ¡Vamos! No sé ni qué tiempo llevo. Bien. Bueno. El último me ha fallado un pelín, pero bueno. Al menos he desbloqueado este vehículo. Nos ha sobrado bastante tiempo. Y me siento un poco como... Como a todo gas. Bueno, ¡qué cool! Oh, soy un super cool. 15 gays desbloqueados. Ahí, ahí. Soy super cool. Vamos, que crezca el número de fans. Sin miedo, sin miedo. A por los 9.000. Eso, eso, eso. Bien. ¿Has visto lo que pasa cuando te empleas a fondo? Otro coche para la colección. Si sigues marcando tiempos de récord, otros fabricantes se animarán a ofrecerte sus coches para que compitas. A ellos les viene bien la publicidad y tú disfrutarás de juguetitos nuevos. Muy bien. Pues nada, sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Lo dejamos aquí. Si os ha gustado el vídeo, ¿queréis que siga haciendo vídeos de Grid 2? Que yo creo que sí, que os va a molar la idea. O sea, darle like, suscribiros y dejar cualquier comentario, cualquier cosa que queráis sobre este juego. Cualquier opinión, cualquier sugerencia, ¿vale? Así que lo dicho, seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestro Twitter, Facebook, lo que sea. Para estar atentos de cuando publicamos nuevos vídeos de Grid 2. Así que nada, nos vemos. Adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal! It feels like forever And I can't predict the changes Everything's so strange Never mind, never care It always makes my When you call, here we go again Wondering if we'll ever win When you call, I can't help falling Even though it's a long way down But I can't help falling I can't help falling When you call, here we go again In our neighborhood